Vámonos hoy Grupo Los Tóxicos A ver, ¿para qué? Para el Batán, Albertas, Ambrancito, Teotimigual Vámonos hoy Suavecitos Suavecitos Y el famoso Para la bella azul Mi compadre Flory Elimanía Gracias por todo el apoyo Y que venga Caballos 37 Guadalajara Vámonos horroros Malditos Quichis Quizás Precio nombre Para los cinco carranes Hermano Maldito y Oscar Para Javier Yanni La pequeña Mari Que vengo a la paña Para vamos a Chari La banda sin nombre El Pequeño Mañano Puebla Locos Toquitos Venidos Hermanos Que van Bienvenidos Hoy Sabrineros de Corazón 1, 2, 4, 3 Y yo te voy a llamar Abre la puerta No se me va a chilar Para la banda Señal Venganme uno Y su esposa Alberto Atacha Y de nuevo 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 Álvaro Y de nuevo Y de nuevo Hermanas Fantasas Para César La famosa Cari Las ganas Y Tócale Bolí Paña 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 Y el famoso Segue Regretar Segue Regretar De ya Presionante Vamos Y seguimos Las tóxicos Que Esa fue la linda Para el gato Lo que es Paraones Mis El gato Te amo Hermida Por decir Siempre con la paña El barrio Sepe Portes La mano De Zalacino El rector Del barrio Pebre Pagaditas Amor Y El pecado Rodri El chido Siempre Patia Chupipano Jatepe Para Cupis Y raspados La mosca Y pene El huicho Y el cancho El baño Borrachoso Armando Marrilla Para Chuchilla Y chulo De pie Santa Cruz Guadalbisa La familia Viganta En las noches Para La Pagaditas Que Los Muejos Con su Mosquito Señora También Daniel Chiquiriga Y la hermosa Sanzi Sandía Lupita Mueves La Pequita Lulú Vamos Para El Oso El Vario Presionante Mueves Pinochito Chiquito Chicas Pineros De sabor Para Borrado De mil colones Que decía Chío te amo Te adoro Ábreme Pinto Por favor Quiero Calmar La hermosa La La De El Barrio Fantasias Si se Vora Por Amor Invertir Miser Mastro TV Para Malditos Huevos 525 La Manada Y Sin Nunca Son Incer Luz El Movimiento TV Más Tóxicos Que Nunca Dish 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 Chucho 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 ¡Buenas noches! 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 ¡Buenas noches!